Aprecien este bonito montero bien presentado, es un Mitsubishi 2016 que tengo en venta de pintura, de mecánica en muy buenas condiciones Observen por ejemplo la vida útil que tienen las llantas aún, muy buen labrado, muy buen labrado todavía Ojo al dato, ojo al dato, es un carro tres puertas blindado, tiene un blindaje número 2 para quien necesite un carro con estas características Para la trocha, para el pavimento, ahí tienen a su entera disposición Ya tiene instalado aquí el tiro de arrastre para que puedan colocar su trailer, jalar su carga Quiero mostrarles aquí el interior, el carro ha sido muy bien cuidado, miren su interior, aquí al costado izquierdo tenemos el bajo Al fondo van a observar la pantalla, es un carro automático y ojo a lo siguiente dato, ojo al dato, ojo al dato 5 de octubre del 2024, está vigente el SOAT, el 28 de diciembre del 2024 se le vence la revisión Papeles totalmente al día, 147 mil kilómetros, el carro está matriculado en Bogotá y es placa par Está ubicado en este momento, el carro está ubicado aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare El carro tiene un costo de 135 millones de pesos, obviamente que está sujeto a negociación Y ojo a lo siguiente, quien quiera este carro, quien le interese y tiene ganado comercial Ojo que se le puede cambiar por ese ganado comercial que usted tiene Quien desee mayor información, márquese directamente a ese número que aparece en pantalla ¡Gracias!